¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video con nosotras. Eso acaba de decirles Miralda, ahorita. Sí, sí, pero no es así. ¡Ven a Luna! Analizándonos, está tan bien. Analizándonos, está ahorita, no jodas. Sí, es que yo tengo una mente inocente Miralda. Es que no, Anita. Uno no puede, uno ya ve que uno con ver peca. Sí, tienes razón. Sí, es verdad. Hola, hola, buenas tardes. Saludos para todos ustedes. Saluditos para todos los suscriptores que nos están apoyando. Gracias por los que nos comentan. Y por los que no nos comentan, gracias por su like ahí también. Y pues si es nuevo, lo invitamos a... Me dijo Atiliche que él estaba dispuesto a luchar por su amor, dice su cucharón. Dígale a Atiliche que no es mentiroso porque el que... ¿Cómo es el que dice? El que persevera, ¿cómo es el dicho? El que persevera alcanza. Ajá, y yo no he visto ninguna perseveración de él. Si ninguna viera que aquel día hizo un comentario. ¿Qué hizo? Yo había puesto un meme, va, de que yo le pedí a mi mami que para mí no pedía nada aquí, pero pedía para mi mami que le regalara un invierno guapo. Ajá. Y acá es que me puso, sí, me dijo, porque Julano de tal, está Federico, me puso, así me puso, confía. Y yo, qué hombre este, dije yo. Celoso. Y yo le iba a poner ese celoso, reclamo. Pero no, porque Atiliche me entiende, Atiliche no me quiere, porque me quisiera... Yo me hubiera mandado ahí señales de que todavía se entre el guapo armito. Yo me hubiera mandado que es que según una rosa, manito, o algo muy chocolate. O por lo menos me hubiera dicho, me voy a aventar el río, voy a verte. Pero no lo dejan. Tantos putos ciegos que hay. ¿Quién me voy a traer? La Rosana. La Rosana ya la voy a traer para el lado de Guatemala, la voy a traer la Rosana. Pues ahí cruciándonos el río. ¿En serio, niña? Están agarrando gente con ganas. Sí. Es que está fuerte la deputación. La pasada de Estados Unidos está buena, dicen. ¿Cómo es para eso? Vaya a ver. Mentira, güecho. Yo no le creo a mucha gente que la pasada para la U.S. está fácil. Dicen que han abierto las fronteras, pero vas a ver. No, mentiras. ¿Y se hace que deberá haber un cocodrilo ahí en el río Bravo? ¿En qué mismo está un cocodrilo en el río Bravo? Hay unos lugares en que dicen que sí. Imagínense, mucha, que uno, por la suerte, a sacrificios, sueños y metas, vaya uno solo, cae de boquerón del cocodrilo. Y eso lo han hecho para que la gente no se pase, no se pide. Y de uno a un millón, sabemos el millón, uno, uno, nosotros. Aquí estamos mal, ¿verdad? Porque sí, sí, estamos muy mal. Miren, ¿sabe tal vez cómo? Los que están ahí en el puente del chino ya los vieron. ¿Qué grandes están? ¿En el puente? Ahí te ven. ¿Te ven? Sí, debajo así del puente salen a dormir y a que día hace medio día salen. ¡Qué grandes animales hay! ¡Vamos! Pero solo a medio día salen. Ah, de verdad. Ahí es prohibidísimo molestar a esos animales. No, no los pide a ver. No, por ir a verlos. Ajá. ¿Y qué? No, que les decía que, miren, viajar a otro país cuando uno tiene alguien por otro lado, tal vez no se la ve tan de a palito, pero cuando uno llega a un país, uno solo a batallar, es duro, duro, triste, de todo. ¿A usted le fue mal cuando usted viajó? No, gracias a Dios, no. Sí, la rosa anda bien cómoda, fue en la primera fila del avión ahí. No, no, a mí no, no, no. Pero usted ya tenía... ¿Batallé en qué? No, en la... No, 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 no. En la placar. ¿En la placar? No, 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 no. En la placar, ¿verdad? No, la primera vez usted puede entrar como turista, ya después sí, ya si quiere salir, sí tiene que... Tiene que en su trabajo le tendrían que eso, pedir, dar un permiso. ¿Pero para irse para allá qué se hace? Va con la primera vez, va como turista, o sea, usted va de turista, pues. ¿Pero le tallar, hermano? ¿Para qué le queda de turista? Dinero. Pero lo que le... No, yo batallé en el sistema cuando uno comienza a trabajar, porque todo es muy diferente aquí. Nada es igual. ¿Cómo diferente? Nada, todo es diferente, todo, todo es diferente. La manera... De hacer... Todos los aspectos, de hacer las cosas, del cuidado, todo, toda la comida. Es como que, digamos que vos, vos es un país chiquito, este es un país grande, y los de esmeralda no puedes hacerlo vos, y lo que vos haces, esmeralda no lo va a hacer, porque vos no lo vas a hacer de la manera de ir. No, no, y también la cultura es otra, o sea, las comidas, toda la cultura es diferente, o sea, nuestra cultura es la nuestra, y por allá hay otra. En la luna, ¿qué tal? Me puede explicar con manzanitas y peras, porque no le entendía la anita. Es que sería un peso. Entonces, si usted quiere ir, usted puede ir, una vez tenga dinero y... ¿Cuánto vale? Ah, el vuelo va a estar carísimo ahora, si en aquel entonces valía 1.200, no sé cuánto de valer ahora que la gasolina está carísima, y los aviones obviamente van a... No, pero a mí me da miedo subirme en avión, porque uno de un millón se cae, imagínate si fuéramos ese uno. Son 12 horas en avión, y un aeropuerto, niña, tan grandísimo, con cuatro terminales. 12 horas en avión, y por ahí se pierden en los aeropuertos la gente que... Ustedes saben, ustedes saben, ¿verdad? El de México, para terminar de molestar, que el de México es más chiquito, ¿verdad? No, también son grandes, dicen. El de El Salvador es bastante pequeño. Este es pequeño, si te pierdes en El Salvador es porque ella es el colmo. Pero es que aquí no es que se pierdan, la gente se hace las caras. La gente es como las palabras, ay, no hay palabras sin decir maltradezas aquí. No, no, y te van a contar cinco pesos así que eso se merece. Sí, no, no lo vale, no lo vale. Esa es la arte, sí, que las haces. Entonces, si usted quiere ir, sí, sí, usted puede. Madre. Compra el vuelo, lleva dinero mínimo, tres mil dólares. Más de tres mil, ¿y qué vuelo te cae? Y tiene que hacer reservación de hotel desde aquí. A no ser que si tiene alguien de allá, pues le mande una carta de invitación y ya. Pero igualmente tiene que llevar para gastos porque no le puede, no puede ponerle. Le puede ir solo con tu muñeca, saco. Pero sí, yo oigo decir que allá, o sea, para llegar allá está más fácil que para irse con los Estados Unidos. Sí, pero hace poco mire una noticia ahí en la estación de Atocha, de Madrid. De una pareja que estaban durmiendo en la calle porque no había trabajo. En la calle estaban durmiendo con sus niños. Y lo que querían era que los repatriaran de regreso. El Salvador los trajera de regreso porque no tenían ni para venirse. No, pero ¿será que no hay trabajo o no tienen ellos? Para un hombre es más difícil. Para uno de mujer sí, pero para los hombres no. Cuesta mucho. Porque para mujer, mira, puedes trabajar en limpieza, en residencias, en cualquier cosa. En cualquier cosa es más. O sea, siempre y cuando sea inteligente y se rebusque de cualquier manera. Sí. Y a veces sabemos personas que, por ejemplo, yo estaba viendo también que muchas personas en Estados Unidos se han tirado a venir a la calle por no pagar renta, por no trabajar. Se han quedado viviendo ahí en las calles, debajo de los puentes, debajo de los puentes. Y el trabajo. Ajá. Y yo pienso que ya eso ya es demasiado. No, o sea, igual que como dicen en el meme, hasta el bolito más arrastrado de mi colon está en la U.S. Pero es que miren, hay gente, yo no entiendo cómo hay gente que dice que no tiene trabajo y otra gente me dice que buscan gente y no encuentran para trabajo y otros no encuentran. Es que mira, hay gente que no le gusta trabajar. Es que simplemente que la gente se acomoda a vivir a como le toque. Que no le gusta trabajar en lo pesado. Y acuérdense que aquí en El Salvador habemos gente así, que nos acomodamos, que por lo poco que ganamos ahí nos quedamos estancados. Ajá. Y si nos quedamos sin trabajo, nos quedamos en este estilo, solo viendo a ver qué pasa, hartándonos las uñas. Yo creo que cuando me termine el youtuberismo a vender la Facebook me voy a ir. Pero, pero, que salgo adelante, salgo adelante. Mire, hijita linda, dice, no dice Valdivia, dice, si usted apura, va a salir adelante, échele, gana. Si usted va a estar con un hombre por interés, dice, no sea bruta, sáquele, sáquele su terreno, sáquele su casa, sáquele su carro. Si usted apuesta por amor, también, dice. Qué bonito que usted va andando la, y dice, la pupusa de Agrati, dice, qué bonito le salió, así no, dice. Qué bonito le salió, no es como dice. Sí, lo que dice la manera es verdad, la verdad. No, pero es que aquí, honestamente, no hay muchas oportunidades, o sea, sí, de verdad. La oportunidad hay de emprender también negocios, pero tampoco hay suficiente dinero, ni está dando la economía para pagar lo que, por lo menos, un negocio, le voy a poner uno una venta, y no sabe lo que ha invertido, y pone precio, y no va a estar la economía ahorita. No es que aquí, en un local usted no puede poner un negocio, a no ser que usted tenga dinero para invertir. Por eso le digo yo, pero como la economía, el impuesto, que está tan bien, que ahora están llevando. Pero hay gente, sí hay formas, o sea, miren, yo no es por nada, pero yo cuando hago la venta en la casa, gracias a Dios, a mí, a Dios. Hija, pero, pero yo en esa forma no me quejo. Pero yo te estoy diciendo, acá, no, yo lo que quiero llegar es a esto, que no es necesario invertir tanto. La gran cosa. No, ajá. No, pero, o sea, al día, al día te sale, porque te lo ganas. Pero te voy a decir, pero acá, por lo menos, porque aquí es como que centro ya como más apartado, como tipo, digamos, ciudad, te paga la gente lo que pedís. Anda a mi colonia a poner una venta y pedirle a unos 50 con plata de yuca. No se lo dan. No se lo dan. Ay, a todos quieren regalado. Porque a mucha gente deja de hacer cositas con mantojitos de venta, porque todos quieren regalado, y las cosas están caras. Y es que sí, ahorita todo está caro. Y carísimo. Ya por la energía, miren, el otro día me fui a arreglar el pelo, ya no me cobraron 25, 30 me cobraron. Digo, yo, o sea, como ya, es que ya está cobrando más la gente. Sí, porque ya subió la energía, ya. Hagamos una huelga, bichas. Solo nosotros, todo un sindicato. No, hay bastante gente que no le ha gustado. Ah, bastante gente. Corramos la voz y íbamos todas allá. Ni una más, ni una menos. Se puede pedir firma. Sí. Y la culpa no era mía, ni cuando estaba ni como mecía. Una señora allá de Ardebio está pidiendo firma. ¿Para lo de la energía? Tenía los 50 firmas. No, es que es una exageración. Estaba leyendo yo en el recibo. De que, ok, un ejemplo. Pero es que tiene que ser... Si yo pago 100 dólares de energía, me están quitando 80 y pico de impuestos. Me están quitando casi lo mismo que yo consumo de energía de impuesto. Aparte de eso, aparte del impuesto, me están cobrando poste. O sea, lámpara. Y no sé qué otra cosa más me están cobrando como 69 centavos. Que de eso no la entendí ni qué era. Las piezas personales no. No sé. Porque los de Cajota ya aparecen ahí en el recibo. Cargo de piezas personales. Hijos de la gran, les dijera yo. Sí. Y como ahorita están en la casa. Por si acaso. Sí, ahorita están en la casa.